Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos. Estimados seguidores, si desean obtener más información sobre sus celebridades favoritas, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Estén atentos a nuestro canal. Gracias. Las tensiones entre Sla Turkolu, uno de los actores jóvenes y exitosos del mundo de la televisión turca, y Dohkan Gungor, miembro del personal del set, llegaron como una bomba a la agenda de la revista. Las sorprendentes confesiones hechas por un empleado que vio el interior del set revelaron que toda la ira de Turkolu se centraba en Dohkan Gungor. El empleado del set en cuestión explicó la situación con las siguientes palabras, aunque la energía de Sla Turkolu en el set es generalmente muy positiva, existe una tensión entre ella y Dohkan Gungor que no se puede resolver. Esta tensión entre los dos estalla con frecuencia en el set, y el equipo del set también se ve afectado por esta situación. Puedo decir que quedaste impresionado. El trabajador del set que confesó afirmó que esta tensión suele hacerse más evidente en los días en que el rodaje es intenso. Cualquier diálogo que Sla Turkolu tenga con Dohkan Gungor pone nervioso al equipo del set. Los desacuerdos entre los dos a veces pueden aumentar la tensión en el set, él dijo. Tratando de explicar la razón de esta tensión en el set, el empleado dijo, creo que es un problema personal entre Dohkan Gungor y Sla Turkolu. Quizás un problema o desacuerdo del pasado pueda ser la base de la atmósfera tensa actual. Dicho. El testigo afirmó que otros empleados en el set también se sintieron perturbados por esta situación y sintieron la tensión entre ellos. Como equipo, todo el mundo piensa que esta situación no se corresponde con el profesionalismo. Sin embargo, lamentablemente, este problema aún no se ha resuelto. Si bien Sla Turkolu y Dohkan Gungor no hicieron ninguna declaración al respecto, estas confesiones de los empleados del set despertaron curiosidad. Cómo resolverán Turkolu y Gungor esta situación y cómo afectará la atmósfera en el set se ha convertido en un tema que se sigue de cerca. El mundo de las revistas espera ansiosamente la verdad detrás de este misterioso conflicto. Queridos amigos que muestran su amor por Ali, Ibrahim Ceyhan y Sla Turkolu, tan pronto como lleguen noticias de nuestros jugadores, se las comunicaremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente informado sobre nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Mantente saludable. Adiós.